En el marco de la Semana de la Energía que se desarrolló en nuestra institución, se llevaron a cabo talleres y cursos dirigidos a estudiantes de escuelas técnicas y secundarias de la zona. La propuesta desde el Centro de Pérdica y Territorio y desde la Unidad de Vinculación Educativa es que esta actividad sirva para acercar a los estudiantes de las escuelas técnicas y secundarias de la zona con carreras vinculadas a la energía. No solo ingeniería en petróleo, también gestión ambiental que están participando, están participando en cursos y talleres de eficiencia energética, de eficiencia en iluminación, hay unos talleres de química y energía que también están funcionando y la verdad que hemos tenido muy buena recepción por parte de las escuelas, ya han pasado más de 100 estudiantes en lo que va de esta primera jornada y bueno, contentos con esa propuesta y que sea bien recibida. Este año tuvimos una exposición también con empresas y con organismos vinculados con la temática y bueno, siempre es algo para ofrecer a los estudiantes de las escuelas, también a los nuestros, a los propios de la universidad. Bueno, el taller que estuve, estamos dando, es sobre todo lo relacionado con energía y sustentabilidad con la idea de que mostrarle a los chicos de la escuela secundaria de diferentes años cuál es la relación que hay entre los problemas ambientales y la sustentabilidad de la energía, sobre todo teniendo en cuenta que el concepto de sustentabilidad se refiere a qué le dejamos a las generaciones futuras, los que hoy estamos tomando las decisiones respecto a cómo usar la energía, cómo desarrollar tecnologías para mejorar el uso de la energía y su eficiencia. Lo que están haciendo los chicos es trabajando un poquito con las ideas previas que tienen acerca del concepto de energía y después realizan una actividad manual de construcción de una batería con materiales de uso cotidiano como por ejemplo lavandina, latitas de gaseosa. Los chicos cuando vos les haces hacer actividades experimentales o actividades manuales la verdad que participan mucho y ayer incluso los docentes de uno de los grupos nos dijeron que habían trabajado muchísimo, que estaban re enganchados, que les gustaba trabajar y que no veían eso cotidianamente. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Educativa del Centro de Política y Territorio de nuestra Universidad.